No le llenes, le llenes, le llenes, le llenes, le llenes, le llenes, le llenes pa' la chingada que deja el cajetero. Amigos sean bienvenidos a esta sección en donde recopilamos los videos más extraños del internet. Ladies and Madafuckers, con ustedes. Acaba de iniciar el año y muchos se propusieron nuevos objetivos. Hay gente que se comprometió a comprar un carro, a comprar una casa. Y hay gente imbécil como Alex Streci que, pues, no se ha propuesto terminar la prepa. Mucha gente tacha a varios youtubers de que somos unos pentejos, de que no hacemos nada de nuestra vida Para poder cumplir tus propósitos, debes de estar 100% comprometido con ellos ¿Qué vamos a hacer este año, cabrones? ¿Vamos a seguir drogándonos o le vamos a parar ya? Eso, esa es la mentalidad para salir adelante Piensen y reflexionen sobre la pregunta, es de tarea para mañana Eso es un verdadero líder, güey, compromiso total, güey, es más, vamos a ver el video completo, güey, ya me enamoré Salud, ¿qué vamos a hacer este año, cabrones? ¿Vamos a seguir drogándonos o le vamos a parar ya? Piensen y reflexionen sobre la pregunta, es de tarea para mañana, saca la mota, corte Bueno, por algo se empieza Cuando tu papá te da un sermón, pues, la verdad ni le haces caso Sobre todo ahorita tú tienes que cuidarte porque vas a empezar a vivir muchas historias nuevas Y aquí es donde tú formas tu carácter Entonces, debes en verdad empezar a cuidarte, está bien la fiesta, pero con medida Por eso, si quieres un sermón, pues, qué mejor que del sol mismo Bájale de huevos, cabrón Me refiero al otro sol Y que debemos tomar nuestras precauciones para tener una vida más sana Y qué mejor figura de ejemplo Que el mismísimo Luis Miguel Para no contraer una enfermedad Y estar siempre bien, ¿no? Usen preservativos Luis Miguel dijo, usen preservativos Yo hubiera dicho, usen mota, disfraces, dildos Tú puedes ser bueno en lo que quieras, si te esfuerzas A menos que seas ella Ay, mira, están contratando gente Ah, sí, mujeres que sepan trabajar No sabo Que tengan conocimientos laborales No sepo Y que hayan sacado RFC ¿El pollo? Y que tengan facilidad para tropezarse con casi todo Sí soy ¿Cuántos casos conocemos de este tipo? Buenas noches, soy Vegeta Gutiérrez Y soy un enfermo alcohólico Hola, yo soy Beyoncé González Y soy neurótica Buenas noches, compañeros Mi nombre es Gandalf Pérez López Y soy un enfermo drogadicto con tendencias suicidas Hola, Gandalf Con su pinche madre, yo recuerdo, no es gratis Sin embargo, siento que esto ya es una exageración Cinco peruanos se llaman COVID Se venden por separado Yo esperaría que en un futuro el mundo no se retuerza tanto Como para ver a niños que se llamen Whatever Tomorrow, Ibai Rubio Bueno, quizás no es tan mala idea Oye, Regi ¿Ves que yo me cambié el nombre? También te voy a cambiar el nombre a ti Ahorita te vas a llamar ya de ahora en adelante Shakira ¿Por qué? Porque es un bonito nombre, ¿no te gusta? No Hoy en día los morros pasan más tiempo en TikTok que en su escuela Hay cientos de morras bailando Cientos de morras intentando bailar Y cientos de morros intentando ser famosos sin saber para qué Pero en todo TikTok no hay ni un solo video Como este Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Leyendas de CDMX De los creadores de mi escuela era un cementerio antes de ser fundada Y ahora llega la araña gigante Y como ven la araña es bastante aterradora por el tamaño que tiene Pero si nos ponemos a pensar Y le damos un contexto así muy profundo Esa araña puede ser parte del multiverso Y actualmente puede que haya un Spiderman mexicano Y muy probable moreno como yo Y ya que hablamos de películas Nada como invitar a tu morra a ver Netflix Mientras estás esperando el momento perfecto ¡Tú puedes, Spiderman! Sí, sí, sí Desgracia, desgracia, desgracia Es lo que tú elegiste Te ofrecí mi amistad Te culiaste a mi perro Oye, pero eso no lo dice nunca, ¿o sí? Ah, ya, no importa No, espérate Las películas piratas se ven mal Pero tú como papá te ves mucho peor Ah, ya, no importa No, espérate, es que... Misiones finales Vamos a ver la próxima Todos los links de los videos están aquí abajo en la descripción Canta yo que no cante yo Canta yo que no cante yo Canta yo que no cante yo